bien ahora vamos a continuar vamos a ver cómo crear objetos dentro de esta clase para poder hacer uso de ellos aunque podemos incluir dentro de esta clase nuestro método main se recomienda siempre hacerlo en otra en otra nueva clase como por ejemplo tiene que ser fuera de la clase que ya creamos y esa clase es donde vamos a tener los objetos que vamos a crear de la clase personal para ello nos tendremos que ir aquí en la parte donde dice clases aquí lo alcanza a ver vamos a dar el botón derecho después new java class vamos a poner el nombre de la clase vamos a poner pruebas primer clase y dejamos el mismo paquete que se llama clases vamos a darle vamos a darle finalizar y vemos que aquí nos creó otra nueva clase y vamos a eliminar los comentarios que atrae por default que eso no nos sirven y listo ya tenemos nuestra segunda clase dentro del mismo paquete de clases recuerden siempre como ya lo hemos comentado las clases siempre deben iniciar con mayúscula en cada palabra para eso separarlas y poderlas identificar de lo que es un método o un objeto de acuerdo por eso es esta recomendación como buena práctica ahora lo que sigue es poder crear nuestro nuestra clase principal que es public static void main recuerden que esta es la forma correcta de averviarlo y solamente con darle con el tabulador ya nos crea en automático nuestro método main ahora porque pusimos el método main aquí porque este básicamente es el que nos va a permitir ejecutar nuestro programa que es por eso se llama método main porque es el principal de acuerdo con el que main en español es principal qué pasaría si no lo pongo vamos a eliminarlo después de botón derecho run file y me marca este error dice que no hay ningún método main para poder correr esta clase vamos a regresarlo como estaba por eso es importante tener nuestro método main que es donde van a arrancar nuestros programas ahora si lo corremos así como está vamos a darle botón derecho run file vemos que empieza a correr aquí dice hola mundo que es como se llama pero no hace nada simplemente que me dice hoy corrió manera exitosa pero pues no dice nada porque no me estás diciendo nada dentro de este dentro de esta clase ahora vamos a crear nuestro primer objeto nuestro primer objeto tiene que llamarse como se llama aquí que esta clase que es primer clase entonces vamos a poner primer primer clase primer clase recuerden que debe ponerse tal cual lo pusimos en esta parte primer clase y después vamos a ponerle el nombre del objeto que le vamos a dar vamos a ponerle primer clase vamos poner punto y coma y aquí nos manda un aviso porque no dice que no está usada esta variable de tipo primer clase vamos a vamos a definirla vamos a poner primer clase es igual a new primer clase abrimos y cerramos paréntesis y damos con punto y coma ya con eso ya aquí definimos la variable de primer clase y aquí le damos ya que es un objeto por eso le ponemos primera clase es igual a new primer clase de acuerdo es como se va a llamar nuestro primer objeto primer clase recuerden que con lo que hicimos en la primera clase que es esta aquí nos creó el primer constructor que lo crea en automático java que se llama primer clase por lo que aquí vamos a poder hacer ya uso de ese constructor con este objeto para poder hacer introducir e introducir la información que nosotros deseamos ahora como ya podemos hacer uso del constructor que tenemos en la otra clase que es primer clase ya podemos hacer uso de ellos como los podemos hacer llamar como que tenemos recuerden que aquí tenemos lo que es la variable nombre y la variable pedido podemos hacerlos o podemos mandarlo llamar desde esta clase clase que se llama pruebas primera clase con este constructor que está en la otra clase como lo podemos hacer vamos a mandarlo llamar primer clase punto ya me pone los atributos y métodos que tenemos en la otra en la otra clase que en este caso vamos a mandar llamar primero el nombre ya lo mandamos llamar ya les puedo asignar un valor vamos a ponerle julian que es el nombre que han puesto en la diapositiva vamos a darle enter y después vamos a mandar llamar lo que es el apellido 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 ahí está vamos a ponerle un apellido sánchez ahí está listo ya leemos ya leemos nombre y apellido a las variables que tenemos en esta clase por medio del constructor que se llama primer clase ahora y como ya accedimos y dimos nombre al nombre y apellido ahora podemos acceder también al método de mostrar información de acuerdo que lo que va a hacer es imprimir el nombre y apellido vamos a poner primer clase punto y aquí me pone mostrar información de acuerdo y así se fijan al darle clic ya me dio en automático me cerró me abrió y cerró paréntesis y me puso punto y coma que es con esto que ya conocemos que es un método vamos a guardar los cambios file save o control s y ya podemos ejecutarlo vamos a darle botón derecho run file y aquí vemos que ya me dice nombre julian apellido sánchez ¿por qué? porque aquí lo estoy dando valor a los atributos que tenemos en la primera clase y estoy mandando a llamar también al método mostrar información que lo que hace el método mostrar información es imprimir justamente los nombres y los apellidos que le estoy asignando en esta clase ¿de acuerdo? y bueno para repasar lo que hicimos hace un momento fue que reservamos esta variable en un espacio de memoria dentro de este método main que al concluir el método main en automático se destruye esta variable de este objeto que acabamos de crear ahora retomando un poco lo que hicimos hace un momento aquí lo único que hicimos fue declarar esta variable que se llama primer clase que tiene un efecto en la memoria por lo que este al concluir el método main en automático se destruye y ya no va a poderse utilizar porque solo está definida dentro de este método main en cambio podríamos para reducir el espacio de memoria podríamos hacerlo de la siguiente manera quitar este segundo renglón vamos a quitarlo quedando de la siguiente manera y con eso reservamos el mismo espacio de memoria pero ya estamos así nombrando lo que es el objeto dándole el nombre a la variable e inicializándolo con el nombre del constructor que se llama primer clase que de acuerdo que es este que acabamos de crear acá arriba por lo que podríamos crear otro objeto si así lo deseamos exactamente igual como el primero vamos a poner primer clase después vamos a poner primer clase 2 para diferenciarla de esta y voy a poner segunda clase pero es para que no se pierda el nombre que estamos llevando y después vamos a crear el nuevo objeto haciendo referencia igual al constructor que se llama primer clase y para esto almacenarlo en la memoria que va a utilizar nuestro programa ya que lo creamos vamos a imprimirlo vamos a poner soft vamos a poner dentro primer clase 2 es igual y vamos a poner la variable que acabamos de crear que es esta que se llama primer clase 2 vamos a para ver qué es lo que nos va a hacer al mandarlo en primer clase 2 a ver me está marcando un error de comillas que aquí no va esta coma vamos a correrlo y vamos a ver lo que hace se fijan que aquí ya me sigue mostrando la primera clase con el nombre y apellido que ya habíamos concluido y estamos llamando aquí al método que está en la otra clase pero este como no le he escrito nada ni le he definido nada lo que hace es que me imprime el objeto me pone el paquete que se llama clases me pone el nombre del constructor que es primera clase o el nombre de esta clase y después del arroba me pone el espacio en memoria que le asignó java a este objeto que aún no le hemos definido nada por lo que como no le hemos definido nada al imprimirlo me imprime la memoria en donde está almacenada este objeto incluso podríamos imprimir también el anterior vamos a poner soft entonces podemos poner primer clase 1 para saber distinguirlo vamos a poner igual igual vamos a poner más primer clase de acuerdo si lo imprimo y aquí no estoy llamando al método simplemente estoy imprimiendo este objeto sin mandar llamar este este método de la otra clase ¿qué es lo que va a hacer? vamos a imprimirlo y si fijan me manda bueno como no quite estas opciones no las comenté ni las restringí me sigue mostrando la información que tengo almacenada acá con el nombre y el apellido pero también me estoy llamando al primer objeto que es primer clase donde este me muestra un estado de memoria o un almacenamiento de memoria donde está relativamente ubicado este primer objeto si fijan es diferente al segundo estoy llamando a los dos y es como si no estuviera mandando a llamar nada solamente me está mostrando donde está ubicado dentro de la memoria RAM que Java le reserva el espacio para poder asignarle algún espacio para poderlo trabajar más adelante cuando sea requerido aquí lo único que estoy haciendo es donde está almacenada aquí me ubica el espacio de memoria que se le asignó como digo dentro de Java en la memoria RAM incluso este segundo objeto que creamos también puede acceder si le damos Enter clase 2, perdón si le damos Enter podemos acceder acceder, perdón a los atributos o a los métodos que ya hemos creado previamente como lo hicimos en este caso ¿de acuerdo? porque no están casados este con ni el primer objeto ni este segundo objeto simplemente pueden volver a ser utilizados al estar dentro de la misma clase vamos a ver qué pasaría si mando llamar el método de mostrar información pero como no estoy asignando nombre y apellido como lo hice aquí anteriormente vamos a ver qué es lo que hace vamos a correrlo y me corre el primero donde sí le estoy asignando nombre y apellido me lo muestra aquí después lo que habíamos visto los espacios reservados de memoria de la clase 1 de primera clase y de primera clase 2 y donde estoy en la primera clase 2 como no estoy asignando ningún nombre me dice nombre vacío y apellido vacío ¿por qué? porque no le estoy asignando ningún dato por lo que podríamos asignarle un valor como lo hicimos acá previamente vamos a poner primer clase 2 punto vamos a mandar llamar la variable nombre y vamos a ponerle el nombre de Julia que era el que teníamos en la presentación y ahora vamos a mandar llamar el apellido primer clase 2 punto perdón no le puse 2 punto nombre después apellido vamos a poner igual vamos a poner Julia Sánchez como si fueran hermanos después vamos a imprimir el método ya con este cambio que hicimos vamos a mostrar primera clase y después se llama mostrar información ¿de acuerdo? aquí lo que va a hacer es primero me voy a imprimir con con información nula que es vacío de nombre y apellido y después como ya le asignamos un nombre ahora sí me lo voy a imprimir pero ahora ya con los nombres que acabamos de asignar nuevamente vamos a correrlo ¿se fijan? lo que ya había comentado aquí estamos utilizando el primero que es Julia Sánchez lo que ya hemos visto esto que ya comentamos y aquí viene lo interesante viene como aquí mando a llamar el método pero sin aún asignar el nombre y apellido me los imprime en blanco después asignamos nombre y apellido a este objeto y como mando a llamar nuevamente este método de mostrar información ya tiene datos otra vez por lo que el nombre y apellido lo toma y al mandarlo a imprimir ya me lo imprime aquí por eso me dice Julia y el apellido Sánchez como le decía aquí como lo manda a llamar antes de asignarle los nombres no lo reconoce con algún dato y por eso lo manda como ausencia de valor que no tiene nada por eso pone nul y después ya me los manda con estos nombres que son los que asignamos ahorita en el ejercicio por lo que con esto ya hemos creado nuestros primeros dos objetos o instancias que también se les conoce como les decía en la presentación tiene distintos nombres y ya con esto ya podemos ver como ya hicimos estos dos métodos perdón estos dos objetos y la primera creación de estos dos objetos ¿de acuerdo? cada uno con sus diferentes atributos asignados como ya lo vimos que asignamos diferente nombre que son los atributos que se le asignan a estos dos métodos perdón a estos dos objetos y pues bien amigos hasta aquí dejamos el video continuamos en el siguiente aprendiendo todo lo que es llave intermedio y si fue eso agarró el video por favor denle me gusta suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros que estén bien hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!